Y ahora, los 10 países más ricos del mundo. La relevancia petrolera, el sector financiero, la infraestructura y el sector del ocio son algunos de los factores que posicionan a estos países como los más ricos del mundo. Conozca cómo se clasificaron y qué países hacen parte de este ranking. ¡Let's go! San Marino, siendo el quinto país más pequeño del mundo con tan solo 32.000 ciudadanos, se encuentra entre los más ricos del mundo. Las tasas de impuestos sobre la renta son muy bajas. Su economía depende en gran medida de los servicios financieros y el turismo. Italia representa casi el 90% de su mercado de explotación de productos como cerámica, ropa, mueble y telas. Emiratos Árabes Unidos Aparte del ya conocido dominio de esta nación en el sector de hidrocarburos, los Emiratos Árabes Unidos lideran la legión en términos de desarrollo e infraestructura, con planes de inversión alrededor de 629 millones en futuros proyectos. Según el Global Finance, dicho gobierno está trabajando en una nueva ley destinada a traer más inversionistas a la industria minera. Noruega Como el principal productor de petróleo y gas de Europa Occidental, Noruega ha sido inevitablemente afectada por la caída de los precios del crudo. Sin embargo, tras la reciente recuperación de los precios mundiales del petróleo, se espera que el gobierno retome parte de este estímulo financiero. Irlanda Ante importantes recortes en los salarios del sector público y reestructuración de su sector bancario, Irlanda ha recuperado su salud fiscal tras la crisis financiera de 2008. Actualmente la economía del país es una de las más rápidas sin crecimiento en la eurozona, con bajas tasas de desempleo y atractivas tasas de impuestos corporativos. El país es de gran interés para la inversión extranjera. Kuwait El petróleo sigue siendo una principal determinante de la riqueza del país. Sin embargo, el gobierno ha puesto en marcha la implementación del Plan de Desarrollo Occidental 2015-20 para reducir la excesiva dependencia del país de los ingresos petroleros. Según el Global Finance, este ya está empezando a mostrar resultados y tanto las importaciones de bienes de capital como las de productos industriales registraron un crecimiento de dos dígitos en el 2016. Brunei Gobernado por el sultal Hassan Bulkyan, los habitantes de Brunei están experimentando una austeridad inusual con los esfuerzos para reducir sustancialmente el gasto público. Ha sido dependiente de sus reservas petróleo y gas, y que en gran medida explota a sus vecinos Japón y la India. El sultanato ha sentido recientemente los efectos de los bajos precios mundiales del petróleo. Inversionistas chinos buscan establecer una refinería con capacidad para procesar unos 150.000 barriles diarios. Singapur La economía de Singapur se contrajo en 2016 y espera reducir sus previsiones de crecimiento para 2017. No obstante, sigue siendo un importante centro comercial y financiero, siendo uno de los países con mayor PBI per capita, al mismo tiempo uno de los países más caros para vivir. Singapur está jugando un papel cada vez más importante en el turismo, en gran parte debido al éxito del aeropuerto internacional Changi, uno de los mejores aeropuertos del mundo. Macao Es una pequeña región administrativa especial de la costa del sur de la República Popular China, con una población estimada de alrededor de 647.000 habitantes en una superficie de 28,2 kilómetros cuadrados. Es una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Su economía ha girado en torno al sector del turismo ocio y diversión. Luxemburgo Es el país con mayor nivel de vida en la eurozona y tiene la deuda pública más baja del resto de países de la región. Su economía depende de gran medida de los servicios financieros y prevé que el crecimiento se mantenga robusto gracias a la fuerte demanda interna y las crecientes exportaciones de servicios financieros. Luxemburgo sigue disfrutando de uno de los mayores superávidos en cuenta corriente como porcentaje del PIB. Qatar Conserva al primer lugar a pesar del reciente descenso del precio del petróleo. La economía ha recibido el apoyo del programa de desarrollo e infraestructura asociado con el Qatar alberga la Copa Mundial de la FIFA 2022. A pesar de que se espera que los superávidos fiscales y la cuenta corriente disminuyan debido a menores precios del petróleo, el gobierno dice estar comprometida a diversificar la economía y protegerla de los movimientos del precio del petróleo. Bueno amigos, si de pronto se pasan a uno de estos países entonces me invitan a un café, nos vemos en el siguiente capítulo, let's go inmediatamente.